En algún tiempo me he puesto a practicar mucho con mi dron de prácticas y que aprovecho te dejo aquí arriba a tu derecha el link para que veas a cual me refiero. He tenido una satisfacción muy grande porque gracias a esas prácticas consigo hacer movimientos con mi dron para una toma épica sin usar ningún vuelo inteligente o modo de vuelo. Y después reparas cuando profundizas opciones en la aplicación para mejorar tu pilotaje, te consigues con cosas que no pensabas que te daría ese plus a tu manera de pilotear un dron pro. Pues sí, sí te da ese plus y no sabes de qué manera. Así que quédate y te lo demuestro rápido y sencillo. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels y mi nombre José Carlos. Si vas desde la aplicación FIMINAVI con el dron conectado al control remoto, entras en configuraciones, ya en las opciones de configuración del dron, bajas hasta el final y consigues con esta opción llamada ganancia Expo Tuning Exp. Y lo que estás viendo aquí es el plus que te quiero mostrar que te va a dar un mejor pilotaje de dron sin duda alguna, ajustando la sensibilidad de los ejes I y X de las palancas de control, el izquierdo y el derecho. Al ajustar la sensibilidad acorde a tu pulso, te va a ayudar a hacer esas tomas cinematográficas hechas por ti mismo sin ningún vuelo inteligente y modo de vuelo. Y por si no lo sabías, al usar estos vuelos automáticos, el consumo de batería aumenta. Pero si tú mismo haces esos movimientos ayudados por el ajuste de sensibilidad apropiado a ti, pues el consumo de batería reduce un poco y de verdad cualquier ahorro de batería que hagas durante el vuelo puede ser clave en muchas circunstancias. Ahora bien, si ves en el primer recuadro, podrás ajustar como quieres la sensibilidad y los movimientos de la palanca izquierda cuando movemos el dron para arriba o para abajo. En el segundo recuadro, para controlar el ajuste en el movimiento de rotación que hacemos también en la palanca izquierda, aquí el movimiento que hacemos al girar la derecha o a la izquierda con el dron, tal cual. Y el tercer recuadro será ajustar la sensibilidad en todos los movimientos y direcciones, adelante, hacia atrás, hacia los laterales, lo que hacemos solo en la palanca derecha. A menos porcentaje, menos es la sensibilidad y cuanto menos sensible es, te podría ayudar a no exigir tanto de tu pulso y precisión. Importante decirte que tú mismo buscarás elegir el grado de sensibilidad que se ajusta más a tu precisión y pulso, ya que no todos tenemos la misma sensibilidad en la hora de pilotear un dron. En la aplicación Feminavi también hay unos ajustes de sensibilidad importantes en conocerlo y que lo podrás conseguir justo debajo de este que estamos hablando, que es ganancia X-Tuning Sensibilidad. Que si lo combinas bien a tu gusto, vas a conseguir una sensibilidad más afinada en movimientos como al momento de frenar, la distancia del desvío y de cómo quieres que sea la sensibilidad al momento del desvío. La sensibilidad del ATI es un punto muy importante en tomar en cuenta en alguna circunstancia, ya que se podría activar al perder la señal total de GPS por cualquier motivo. Y al tenerlo en modo ATI, no vas a tener el dron estable como si lo tuvieras en GPS. Prácticamente lo tendrías a la deriva si no estás usando el control remoto porque al no tener ubicación GPS, el dron no sabe dónde posicionarse si no lo estás dirigiendo tú. Y eso no es bueno, aunque el ATI se activa por temas de emergencia, por lo que te acabo de decir. Pero aquí, en este modo, debemos actuar rápido y no se nos vaya el dron para otro lado que no queramos. Así que ajusta la sensibilidad del ATI de acuerdo a dónde lo vas a volar, qué distancia lo vas a hacer, a qué altura y en qué espacio de maniobra tienes. A menos sensibilidad en este ajuste, menos tendrás la posibilidad de que el ATI se active. Y eso puede ser bueno o malo dependiendo de lo que te acabo de decir. Si sumamos también al ajuste de sensibilidad al movimiento del gimbal, podrás tener aún más esos movimientos que buscas para una toma suave y profunda si fuera el caso. En la verdad, ver un movimiento brusco y rápido en el gimbal en una toma mata totalmente lo majestuoso que podría estar mostrando. Por eso es muy importante tener estos ajustes de sensibilidad bien afinados de acuerdo con nuestro pulso porque cada uno de nosotros tenemos precisiones, sensibilidades y fuerzas diferentes como te dije anteriormente. Con esto recomiendo que tú mismo vas buscando la sensibilidad con ensayo y error para que llegues a lo que quieres y necesites. Y así vas a tener tomas manuales más precisas sin consumir mucho la batería a no estar usando los vuelos inteligentes y modos de vuelo. Fue un video rápido y práctico que espero que sea de tu utilidad. Por eso te pido de tu apoyo y suscribirte a mi canal junto con ese like porque todo está gratuito y lo hago para ti. Y para que también YouTube recomiende este video a más personas. Ya sabes tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.